Hermanos, cantemos ahora el límite número 339 Oh Cristo, tu ayuda quisiera tener Nosotros le amamos a Él porque Él los amó primero Primera de Juan 4, 19 Oh Cristo, tu ayuda quisiera tener En todas las luchas que aquí camincé Tan solo no podemos la vida salvar Y solo la ofensa me puedes prestar Oh Cristo, la gloria que el mundo busque Y ansioso mi vida lo voy a entregar Y en cambio mi pecho solo encontró Cordura sin cuerpo en la alma tuya Oh Cristo, quisiera llegar a vivir ¡Qué bellos orientes que nos escondí! 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 Quedan.... Eres para los tres andantes que nos escondí! ¡Yeah, ya, 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 ya yo! Gracias por ver el video